Música Estamos en el minuto 68, todavía sigue el equipo de Perú 0x0 con México El partido ha estado bueno aceptar en este momento, viene esta nueva selección peruana con su técnico Esperamos pues que siga rindiendo frutos a través del tiempo y que los peruanos puedan mantener una alegría grande con esta selección nueva que tiene Su color rojo, el alterno que también se ve especial, muy bonito Vamos a seguir viendo, esperamos que tengan la esperanza en anotar un gol en estos 20 minutos que faltan Partido de Vivo, México-Perú Vamos Perú carajo, viene el centro Carrillo, Carrillo, algo, miren esa cancha fea Miren que las canchas cuando uno las ve de lejos se ven bacanas y cuando ya acercan, de ahí se da de ida Hay un mandero en el sector del deporte, Quispe creo que se llama Dicen que es un buen jugador, que va a ser de los duros de Perú en las de las que vienen Pero es gol contra Barcelona La otra vista 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 Centro de Andrés, segundo palo, Machín la buscaba, el Chuqui ¡Faña! ¡Faña! ق Week! ¡Faña! Laughs ¿Qué buen día? el grupo 84, señores, México acaba de anotar un juego extraño, no sé por dónde le pasó a Valencia, y México se adelanta casi en la corte del partido grupo 0, en esta linchada mexicana, de todas formas del partido lo veíamos muy simple futbolísticamente, pero no estaba haciendo tantos méritos ni llegadas a hartos profundas y de peligro para decir que sea injusto el marcarón, acaba de anotar México, había movido una repetición, un toquecito, la puntita del pie y la manda por arriba, donde Valencia no pudo hacer nada, de todas formas no fue tan mala la definición, bien, gol México, se adelanta uno por ser el equipo mexicano, esta la mano Valencia y caramba, gol de México, señores, uno por cero, se adelanta uno por cero, ganamos México a Perú, por favor de empatar, no vayan a perder, quedan cinco minutos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mexicano, vamos, 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 el 7 es el hombre del mundo, ese es el culpable de que Perú no está en el mundial, le advíncula también, pero así es la vida, no es que tiene culpa, sino que factores importantes, haber fallado a su canal, un minuto tiene, un minuto tiene, no pueden perder, vamos, que ahora creo que te van a dar, ya se acabó el pie, saca, por Dios, saca, le deja caer el partido, México ha ganado a la selección del Perú, qué pena, queríamos que nuestros amigos peruanos se lleven a mi vida de ganar este cotejo, pero nuevamente México les dé la cara a otro más sido americano, eso los hace crecer un poco más, creerse más, pero bueno, de todas formas ellos se están preparando por el mundial, van a ver porque pueden hacer en un grupo muy difícil, también, tal vez puedan lograr alguna cosa, alguna situación especial, como grave para ellos. Es todo, el partido peruano está comenzando la nueva etapa, todavía está la parte dolorosa de la que ha llegado al mundial, donde la atención mundial se está preparando, un par de veces más, y pues, suerte para los próximos poderos, hasta pronto, chao mexicanos, chao peruanos. ¡Gracias! ¡Bien! Primera España va a la Copa del Amor. ¡Actualidad de Chambalucía! ¡Feliz!